Mientras no sabían yo te besaba escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No importa que dirá Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Dese que contigo fueron mágicas Te senté un video sin publicar Porque es de renacimiento a tu física Porque tu yo siempre fui una química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Siente que la vida es cuenta Lo que eres tú y la verdad Me miras y no hay que decir más Es que cuando te encuentras Es una persona Que cuando te toque Te obsesiona Si no se deja No funciona Déjame tener Y estaría un poco de paz Que estas ganas no se No, 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 no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!